Buenas noches a toda la gente de Estrellas de Ring 10 con 3 de la noche horario muy difícil, día muy difícil pero nos tenemos acostumbrados ya que el señor Manuel Molina tiene compromiso los días miércoles, aunque no esté el día que acabamos de tener que pasar de hacer el programa los días miércoles para que no choquen y como no está grande ni está malo, pues está con nosotros el señor Héctor Rebórez, ¿cómo estamos, mi amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí ya pues en este en esta invitación, es que ya subió un poco el presupuesto de los patrocinadores y pues ya alcanzó para mi presencia por lo menos un ratito, y pues aquí estamos los 15 años, ¿no? de Estrellas del Ring, Mr. Reyes 15 años de Estrellas del Ring ya bueno, ¿qué te puedo contar a ti que has sido partícipe desde nuestros comienzos? Sí, ahí hemos estado tratando de orientarte, nunca te dejaste hiciste lo que te dio tu santa gana, llevas 15 años pero bueno, aquí estamos de de vez en cuando para darte tu jaloncito de orejas, y pues sí, felicidades Estrellas del Ring, porque me consta aunque seas un petulante odioso y mamón pero me consta que has labrado el camino de Estrellas del Ring poco a poco con tus recursos con tu trabajo y aunque ya tienes un equipo de trabajo más integrado y has tenido colaboradores en el paso de estos 15 años pues sí, efectivamente tú te has fletado y tú eres el gran promotor de Estrellas del Ring y el crecimiento que sea esta página pues efectivamente ha sido gracias a tu esfuerzo Este programa es de para no polémica porque la polémica barata la dejamos para otros canales pero sí un punto de opinión hace ratito veníamos platicando del programa que tuvimos el Ojo por la Lucha donde no es tanto defender sino simplemente son espectáculos que se ofrece está de moda y a la gente le agrada y yo creo que no pasa más allá con este tema de medio metro de los nores Lo que pasa o sea, tienes razón pero el programa no lo dirige la gente no fue el aficionado que acude a las luchas el que condujo el programa de Locos por la Lucha yo lo estoy viendo un ratito y te doy la razón en el aspecto de que la lucha libre es un espectáculo y lamentablemente el espectáculo ya ha superado en algunas cuestiones el mundo del deporte pero no se puede defender algo de esta magnitud o sea tú como parte del mundo de la lucha no puedes defender o justificar que este muchacho medio metro haya entrenado o no haya entrenado yo nunca lo he visto entrenar tú dices que hay pero no se puede justificar que de buenas a primeras entre porque hemos criticado en estos mismos espacios la nula preparación de algunos gladiadores hace 15 días tuvimos un gran debate ha durado muchos días este debate en el cual se cuestiona la preparación de algunos luchadores y tres doritos después se defiende la participación de medio metro yo creo te doy la razón en que si el público compra un boleto lo va a disfrutar y lo va a ver pero es el público el que lo tendría que decir no los comunicadores y menos cuando los comunicadores son parte muy cercana o muy allegada a la empresa que hace esta promoción yo creo que no se vio tan objetivo el punto porque todos son un punto de buenos amigos colaboradores de la arena Nesa y yo te puedo asegurar prometerte lo firmo que si esto ha estado en la arena México en la Coliseo en la arena Naucalpan las opiniones hubieran diferentes claro si no y se han presentado cosas peores se han presentado cosas peores acuérdate que han presentado al hombre invisible comunicador los comunicadores han ganado campeonatos si se afectan mucho más a la lucha libre pienso yo si si mira se han presentado cosas peores de hecho no se si tu te acuerdas yo hace poco lo vi el Mongolian Maurer cuando llegó la arena Coliseo destrozando un pollo rado y haciendo este tipo de cosas pues debulga y despedida o sea realmente eso no le agradó al público y se acabó y eso pasó en la Coliseo pero no se no podemos decir ah pues como hay cosas peores pues vamos a prestarnos a la chistosada no a la payasada yo creo yo que efectivamente es algo que ha ocurrido en otras ocasiones que personajes que no tienen que ver con la lucha libre se suben al ring lo hemos visto pero no quiere decir que esté bien y no lo podemos justificar yo tal vez la gente podría decir si eso me gusta eso me gusta pero si nos defendemos muchas veces la postura de la preparación del luchador de lo que se hace arriba pues deberíamos tener esa no nada más cuando este tipo de espectáculo se presenta en una en un local en el cual tenemos cierta participación de amistad así es le vamos a venir a Manuel Molina Manuel Molina estamos hablando del tema mediómetro de moda está bien está mal ¿qué opinas? pues es parte del show ¿no? es parte de ocupar a alguien que está en boga es alguien que está con todos los reflectores porque lo mismo asiste a un concierto lo mismo asiste a televisión yo creo que ahorita están ocupándolo para todo no nada más para en este caso la lucha libre y pues talentoso para bailar pero ahorita de tantas propuestas que tiene el pobre mediómetro no ha de saber ni qué onda la cuestión aquí es que tenga alguien que lo asesore y que no lo explote porque como hemos visto este tipo de cosas a lo largo de toda esta vida deportiva en cuanto al espectáculo de lucha libre yo creo que es parte están ocupándolo están aprovechando la fama están aprovechando el momento de medio metro no sé exactamente si es luchador o no o entrenó o sabe algo de lucha libre como mascota como ballet puede ser puede ser partícipe de una función de lucha libre creo yo porque lo mismo está Lucho lo mismo está en aquel tiempo cuando iniciaba Alebrije con Cuije pudiera ser pero ya que intervenga y que pues ya ahí sí ya se mete entre las patas de los caballos puede ser lastimado si no está preparado ya se nos congeló Manuel no te enojes etcétera sabes que tiene mucha lógica lo que está diciendo Manuel Manuel que me estás congelando si ya se los congeló totalmente voy a continuar yo creo que tiene mucha lógica lo que estamos vividamente con Aluche lo hemos visto con Cuije lo hemos visto con el asunto de de invitarlo o valer de invitarlo como manager de darle un espacio en el ring a lo mejor no es tan malo efectivamente está de moda y la gente lo que quiere son vender boletos lo que lo que incluso cuando llegan a participar como llega a participar Aluche en algunas ocasiones el que bonito tal vez no está tan mal pero si hemos criticado muchas veces la falta de preparación hemos criticado muchas veces que alguien se suba al ring sin saber hacer nada y que parezca fácil porque lo que hace el medio metro es subirse aventarse unas tijeras desde la cuerda y mostrarlo en los entrenamientos pues entonces cualquiera puede ser luchador cualquiera puede llegar a la arena NESA subirse a un ring y cuantas veces no hemos visto amigos amigos luchadores que que han estado pisando piedras sabemos que han dado grandes encuentros y no logran llegar a ser llamados en lucha estrella no llegan a darles la lana que se merecen cuando los hemos visto en segundas terceras cuartas luchas y de repente llega el medio metro lo presentan con bombo y platillo en cabeza carteleras sale su foto en los carteles y eso me parece injusto para el luchador que si entrena que si le invierte a su equipo que si tiene una buena imagen y y y no le dan su lugar pero bueno volvemos es un show si lo van a presentar como parte del show pues que lo presenten en el ring pero que no participe dentro de las luchas ¿te acuerdas cuando fuimos al Juan de la Barrera que estuvo Cepillín Eduardo no sé si Miguel pues sí se presentó un show de Cepillín de arriba del ring pero Cepillín cantó hizo su su espectáculo aparte de la lucha libre sirvió para vender algunos boletos pero no se mezclaron pues sí Manuel te estábamos escuchando este perdón te congelaste un poquito sí no sé qué pasó aquí con el internet pero bueno yo creo que es parte del show del show mediático que aprovechan yo creo que todos tanto han metido a tanta gente a la lucha libre han involucrado a tanta gente con tal de presentar algo novedoso quizás los promotores pero bueno es parte de esto y ojalá que no salga lastimado y que pueda tener algún éxito mediometro en cualquier ámbito tanto artístico como deportivo como con el baile como lo que fuera y ojalá que no salga lastimado en este caso Miguel Fonseca te damos la bienvenida a Lucha Station hablando del tema de mediometro bueno o malo para la lucha o qué onda mira yo no me espanto porque yo como tú sabes soy de chura triple A entonces no me espanto de este tipo de cosas digo he visto cosas peores que esto la verdad me sorprendió que el chaparrito se aventó sus tijeritas y todo le tocó por ahí una patada en la quijada que me dolió hasta a mí pero la verdad es que no me espanto por el hecho de que esté ahí lo que sí es que como dicen tiene que tener una preparación previa que no es de un solo día no es nada más llegar y prepararse ese día ahí o un día antes sino que realmente tiene que meterse más para poder hacer las cosas que que hizo hay una cosa bien importante en la lucha y es aprovechar el calor aprovechar el calor del momento de un fenómeno en este caso mediático popular de redes sociales como le quieras llamar que es este tema del sonido pirata y de medio metro ha viralizado de una forma increíble yo me acuerdo que cuando empecé a ver notas de esto y todo vi un video del sonido pirata un video y me salen videos todo el día y notas el día entero por haber visto un video entonces ha viralizado de una forma increíble que ya está me parece que la señora doña Florinda ya está queriendo demandar a esta gente por el uso de la propiedad intelectual de Chespirito entonces está muy interesante todo esto porque es un fenómeno popular que realmente salió de abajo hacia arriba o sea me llama la atención como fenómeno social porque era era un sonido me parece que del bajío de Irapuato o de León no me acuerdo entonces está muy muy padre que esto que esto sea a mí no me late este tipo de música pero me llama la atención y en la lucha creo que es importante saber aprovechar los momentos de calor que algo tiene y es algo muy 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 positivo para ellos obviamente para la promotora que lo hizo me parece que está Bugambili ahí subido me parece que está está esta gente me parece que es que es una buena buena idea pero si deben de cuidar al chaparrito número uno cuidarlo a él prepararlo para lo que va a ser muy muy bien que vaya al gimnasio por lo menos un par de semanas previas y este y tratar de cuidarlo allá arriba porque al final del día pues eres un bailarín si lo quieres llamar de alguna forma no no es un luchador a mí no a mí no me espanta verlo eso no a mí no me espanta pues me tocó ver a Jurem luchando con Alex Kosloff entonces no no me espanto no me espanto le damos la bienvenida a la dama de hierro Abril Palomete donde te invitamos aquí a una verdadera mesa con verdaderos conocedores para que te vayas curtiendo el receta señor Alvores Héctor Alvores Miguel Fonseca por supuesto Reyes estamos hablando del tema de medio metro ¿qué opinión tienes? ay medio metro pues bueno que les digo chicos este mucho gusto este es un placer estar aquí con todos ustedes les agradezco la invitación este estaba justamente hablando con mi gente de de esta de esta cuestión de de bueno que al final de cuentas siempre siempre se ha visto ¿no? les comentaba que este bueno todos conocemos esta esta historia de los gemelos Brennan de Abismo Negro ¿verdad? este que es prácticamente lo mismo ¿no? no estoy juzgando pero tampoco estoy muy de acuerdo con la situación ¿saben? es lo mismo que he venido viendo durante muchos años este una persona que no sabe de lucha libre una persona que apenas se está preparando una persona que quiere incursionar en la lucha libre porque tal vez tiene algún sueño no sé no quiero que suene mal ¿verdad? pero algún sueño frustrado tal vez etcétera para mí es algo o sea no es algo nuevo pero tampoco es de mi agrado yo siempre voy a compartir esa idea de del fiscal de hierro de Abismo Negro que para mí la lucha libre se respeta la lucha libre merece años merece merece dedicación es un deporte de alto rendimiento y pues esa es mi opinión chicos oye Alvarez ya refutando un poquito de lo que comentas todos en algún momento hemos cometido ese pecado de apoyar gente que no está preparada luchísticamente por alguna situación u otra tenemos que entrar al aro o sea yo te doy un ejemplo ¿no? Super Tarín ¿no? como persona mi respeto es al señor Rafael pero como luchador muy limitado y había que estar con la moda en ese tiempo que era la caravana de Super Tarín ¿te acuerdas? creo que no se acuerda sí pero justamente es ahí donde como te comento tenemos que sacar el colnillo de lo que se va a escribir o de lo que vamos a presentarle al público yo durante años cubrí los eventos de Super Tarín para la revista Vox y Lucha o sea pero me acuerdo perfectamente pero escribía yo porque yo te puedo asegurar que nunca vas a encontrar una línea mía la que diga los grandes dotes luchísticos de Rafael Rojas Tarín jamás vas a leer que yo escribí que dio una yo hablaba el señor Rafael Rojas Tarín llevó una función de lucha en en donde se presentó este luchador y las fotografías que yo presentaba eran 5 o 6 fotografías y las fotos que yo presentaba de luchas eran de otros compañeros sí yo trabajé mucho tiempo y reseñé las funciones de Tarín ya es que ofreciado se nos congelas un poquito albores bueno pero pero ese es el tema ¿no? yo creo que en común yo creo que está de moda va a quedar como algo anecdótico me quedé tan bonito es que tan bonito que estabas hablando y te congelas mano no sigues congelando no si ya se congeló ya no se escucha nada Górez si nos escuchas o no llegó que no nos escucha bueno pero cerramos el tema no se corta a ver voy a ver si por el teléfono no si por el teléfono ya estamos media hora nada más y le quemé ahora te lo presten por favor ahí está el tema no tengo mucha batería no tengo mucha batería hay que seguir hay que seguir bueno el tema de media hora ya nos cerramos Manuel Molina Manuel se presentó ocho participantes para lo que va a ser el torneo de Irma González en la Arena México quedan dos lugares entonces esos dos lugares da a muchas especulaciones y da a una baraja enorme estoy de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo Miguel Fonseca de April que estos dos lugares no van a ser gente o están en pláticas con alguna una noticia bomba que nos dé el Consejo General de Lucha Libre porque si fuera gente de la misma empresa de las Amazonas pues nos hubieran anunciado las diez participantes y no había problema ¿no Manuel? contigo comienzo Manuel si yo creo que es importante ¿me escucho? para empezar si, si, si te escuchas ok yo creo que sería emocionante ver nuevamente ahí a gente que pasó en algún momento por la por la empresa gente que estuvo ahí y que dio su vida y que dio mucho trabajo arriba del ring sería interesante la apertura del consejo en ese sentido al final es una lucha especial es un evento especial es un homenaje especial que por primera vez se le da a una mujer y yo creo que esperemos que sean caras digamos que viejas caras conocidas por el bien de este evento me gustaría mucho dame dos nombres aviéntate el tiro y dame dos nombres uno sería Lady Apache otro quien más sería no sé me agarras en curva pero si yo uno sería ella Sandra Lady Apache este Miguel Fonseca la misma pregunta se presenta a las ocho participantes de este Copa Dinema González para homenaje a dos leyendas quedan dos lugares y nos pueden dar una sorpresota ¿no? pero yo que nada que bueno que le está haciendo un homenaje a la señora Irma bien merecido y que mejor que sean ellos los que se lo hagan en primer lugar en segundo se ha barajado muchas cosas hay quien dice que Fabi hay quien dice que está vetada cosa absurda porque Fabi no podría estar vetada simplemente no han llegado a un acuerdo para que ella trabaje de planta eso es lo que realmente está pasando pero al final del día yo optaría por alguien tipo Lady Apache no sé tal vez no salgan con una contratación extranjera si estamos hablando de una contratación del roster de triple A no se me ocurre gente que pueda que pueda no que no se pueda ir sino que sino que pueda encajar en el estilo de las amazonas bien no no se me ocurre actualmente va a llegar al consejo o sea sí exacto exacto que eso sería ruidoso mediéticamente pero no creo que vaya por ahí yo creo que sí sí es más este alguna veterana alguna luchadora independiente a lo mejor o alguna extranjera una contratación internacional pero algo muy importante aquí yo la neta no me aventuro así a decir quién quién creo que sea pero sí me gustaría eso que te digo sin embargo lo que creo que hay que resaltar aquí es que el Consejo Mundial de Lucha Libre está jugando muy bien con el factor sorpresa muy muy bien porque sea que que tengan la sorpresa más grande del universo o nada todos están hablando de eso han logrado que la gente voltee a ver nuevamente la división de Amazonas lo que te habla que hay un muy buen manejo de esa división ahí y de que y de que están llevando a cabo una muy buena campaña de información en medios pues fíjense que ahorita me estaba recordando mi hermana una luchadora que realmente yo creo que para mí este ha sido buena que dejó de sonar también muchísimo no sé cuál fue el motivo pero a mí me gustaría por ejemplo igual ver a la hechicera en esa en esa copa también años que no que no sé yo realmente o sea no la veo yo en las en las filas como más conocidas este para mí es una excelente luchadora este igual Fabi Apache obviamente obviamente tiene que estar este en esa en esa en esa copa pero sin embargo pues yo siento que algo algo hay ahí muy escondidito que realmente viene fuerte por lo cual no quieren todavía hacerlo del conocimiento de la afición verdad sin embargo si lo están haciendo así es por algo y para mí es perfecto porque es innovar es hacer algo nuevo es hacer algo diferente que tanto hemos esperado también como afición nosotros oye Alvores que tanto está cerca el Consejo Mundial de Lucha Libre primero la pregunta no porque se viene la copa Irma González ocho participantes quedan dos espacios quienes te gustaría te agradaría a ti que llegaran esos dos participantes dos y esa pregunta se les hago extensivas a todos que tan cerca está el Consejo Mundial de Lucha Libre en hacer una función 100% femenil como ya pasó en la Conexión de Guadalajara lejos imposible nunca lo vas a ver no no creo que pase una función femenil por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre no 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 la veo no la vislumbro no tienen los elementos suficientes y y no la verdad es que ya muchos promotores lo han intentado en arenas de dos mil personas de mil quinientas personas y no se llenan no se llenan las arenas con una función femenil no son malas las luchadoras aclaro no es un problema de género pero no se llenan la verdad es que un promotor quiere ver sus localidades agotadas y con puras mujeres es muy difícil ¿por qué? no lo sé pero no pasa en la arena méxico no lo vas a ver ¿a quién me gustaría ver en la arena méxico? me gustaría ver leyendas pero creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre no está generando la expectativa para vender boletos o para sacar una bomba yo creo que todavía no lo resuelven pero aunque es la copa Irma Irma González y la señora se merece eso y más o sea doña Irma es una leyenda es lo máximo doña Irma se lo merece como tal vez también se lo merece Marta como se lo merecen muchas pero doña Irma está en otro nivel si lo merece pero creo que el Consejo Mundial se está enfocando en su lucha estelar en el cuadrangular que va a haber creo que son cabelleras y la lucha de mujeres aunque es importante creo que va a ser va a ser secundaria no es el el encuentro que van a quererle vender a la gente yo no creo que venga una super bomba a lo mejor Lady Frost que mucha gente la quiere ver nuevamente en la arena México y en cuanto a Fabi Apache yo creo que hasta ahí llegó el boom de Fabi Apache en el Consejo Mundial de Lucha Libre porque lo que todo mundo quería ver Fabi y Marcela ya se dio después de eso que ya Fabi contra contra cualquier luchadora no es el atractivo que existía ese morbo de ver Fabi contra Marcela ya pasó después de eso que le ofrecemos al público el Consejo Mundial ha estado añísimo sin Fabi Fabi ha estado añísimo sin el Consejo yo creo que no se necesitan ni uno ni el otro yo creo que hasta ahí llegó lo de Fabi no creo que haya una gran sorpresa femenil no creo que nadie se salga de triple A para el Consejo y pero Doña Irma la adoro es una mujer increíble platicar con ella es una delicia no te gustaría que llegara una japonesa mexicana en el terreno ya muy extremo Álvarez caray tú sabes que esa es no sé si ustedes sepan que yo tengo una hija llamada Ayaco Valentina por supuesto que quiero que llegue Ayaco Jamada a la Arena México pero también lo veo complicado yo no lo veo tan complicado yo no lo veo tan complicado Manuel Molina ¿crees que haya una función yo no lo veo a largo plazo lo veo a corto plazo yo creo que sí yo creo que hay días domingos y martes que pueden hacer la prueba o sea no semana con semana pero pueden hacer la prueba ¿cómo ves Manuel? pues yo sería que probaría primero en la Arena Coliseo que es un poco más pequeña por ejemplo y de ahí pudiera darse un salto con una buena rivalidad con un buen cartel por ejemplo el Grand Prix este de mujeres que hubo fue muy emotivo fue muy bueno y lo complemento de ahí se pueden sacar muchas pasa no lo complemento es con mujeres de ahí se pueden sacar muchas luchas porque vinieron excelentes luchadoras tanto extranjeras y las mexicanas dieron la casta yo creo que se puede hacer mucho pero si como ahora sigue como todo promotor tienes que tantear el terreno y la Arena México si creo que que es mucha arena para ellas pero si una Arena Coliseo quedaría perfecta ya lo hicieron en la Coliseo de Guadalajara yo creo que pudieran tentar el terreno en la Arena Coliseo vuelvo a repetir con una buena rivalidad con un buen cartel y este y pues seguir apoyando a las Amazonas y eso es un compromiso para ellas incluso porque tienen que dar sacar la casta por la por el bando femenil y demostrar que tienen ese nivel como para hacer un evento especial para ellas Miguel tú dices que no ¿por qué es eso? no, tú dijiste que no no lo ves no lo ves posible ¿qué cosa? ¿el evento? pero yo no he hablado de eso en el evento ahí te va no, no, no ahí te va yo creo que si alguien en el mercado tiene la posibilidad de hacer realidad eso es el Consejo de Lucha Libre ¿por qué? por varias razones la primera es que tienen el mejor roster de Amazonas o de luchadoras que hay en México definitivamente el más completo y con luchadoras de elevadísima calidad esa es una pueden echar mano digamos que de las principales tienen un grupo digamos que secundario con menos renombre pero también son buenas o van desarrollándose y además hay en las otras plazas de la empresa ¿no? en Guadalajara entonces pueden echar mano de eso y si ellos sienten que creativamente no les da el ancho como para hacer un cartel interesante con ellas que no lo creo pero si sienten eso hay varias en el circuito independiente que pueden llegar a complementar nada más por la fecha y hablando de la parte ya de promoción ellos tienen un modelo de negocio muy seguro financieramente para ellos que les permite correr ese riesgo y más ¿no? entonces ellos pueden hacer con su sistema de pagos que manejan de porcentajes bla 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 lo pueden hacer perfectamente no creo que la papeleta sea tan elevada en ese sentido entonces yo creo que si es viable y bien manejado porque tienen un buen sistema de relaciones públicas tienen un noticiero que mucha gente ve tienen el tema de buena relación con los medios tanto impresos como digitales tienen muchas cosas a su favor para poderlo hacer yo creo que bien promocionado bien armado el cartel tal vez con una rivalidad de por medio entre dos de las chicas se puede lograr hacer eso perfectamente y yo creo que es más viable incluso que ellos lo hagan a que lo haga triple A por todo lo que acabo de decir yo creo que si alguien lo puede hacer es el Consejo Mundial ahora y creo que están caminándose hacia eso ¿no? están caminándose porque le ha dado un peso que no se veía hace pocos años un peso que no se veía hace pocos años a la división femenil yo creo que si se puede hacer yo si lo veo viable esa parte ¿no? de las sorpresas la verdad es que no sé que tengan entre manos pero de esto de un evento de mujeres yo creo que si se puede hacer y ni siquiera creo que sea a largo plazo ¿eh? se puede hacer pronto y yo estoy yo difiero un poco con Álvarez ¿no? porque en la arena México yo creo que no pasa por el tema de entrada ni el tema económico porque la arena México tiene su público cautivo Álvarez es el público extranjero y es el público que viene de provincia y que asiste a estas funciones vaya quien vaya ¿eh? programe lo que se programe o sea yo sí efectivamente tienen el público cautivo pero no son 16 mil personas vas a meter lo mismo un martes un domingo este programes hombres o mujeres o sea tampoco busques un empresario no, 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 no pero yo lo que me pregunto es yo y muchas veces yo llevaba ¿tú te acuerdas que yo llevaba a las luchadoras a la arena afición? o sea a mí me encanta la lucha libre femenil ¿pero por qué no lo han hecho? ¿por qué el Consejo Mundial de Lucha Libre no se ha animado a hacerlo aquí en el centro del país? ¿por qué? ellos saben si alguien sabe del negocio son ellos efectivamente quienes podrían hacerlo son ellos porque tienen un gran roster de luchadoras tienen una escuela impresionante son son unas bárbaras las luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre pero por algo no lo han hecho y yo sé si ellos si el Consejo Mundial tiene el poder económico para hacer una función femenil en cualquiera de sus tareas y no pagarle a nadie que la entrada sea gratis o sea ellos no están buscando la taquilla con una función esto es un negocio y ellos lo ven así pero ¿por qué no lo han hecho? yo creo que mira si a mí me preguntas de una luchadora que yo considera que considero yo que es extraordinaria y buenísima y mejor que cualquiera yo te diría la Magnífica pero ¿por qué la Magnífica no está en luchadoras en lugares más estelares? ¿por qué no han encabezado luchas de cabelleras? todo eso porque tal vez todavía no tiene el cartel o el atractivo la enjundia con la gente hace ratito lo hablábamos si tú presentas una función femenil en la arena coliseo y al mismo tiempo en el Palacio de los Deportes llevas a medio metro en la estelar ¿a dónde va a entrar más gente? esto aparte de lucha libre es un negocio y comercialmente yo creo que la lucha femenil todavía no tiene esos alcances si puedes hacer una lucha en la arena coliseo la puedes hacer donde sea pero ¿cuánta gente vas a meter? ¿cómo vas a vender ese espectáculo? si no lo han hecho es por algo si le dan más auge a la lucha libre femenil sí pero todavía no alcanza para hacer una lucha de calidad de puras mujeres no alcanza yo creo que yo creo que de calidad sí pero de peso comercial como bien dices tal vez no pero yo creo que ahorita están jugando con la idea ahorita están dándole esos torneos que hemos visto últimamente es por algo yo creo que están están explorando qué tanto valor y qué tanto peso puede aportar la división femenil y a lo mejor para ellos tú lo ves así como algo algo muy cañón lo sería si tú estuvieras rentando ese palacio de los deportes si tú estuvieras rentando un local para hacer esta función pues apárate que ellos no rentan locales ellos de todas maneras van a ser el martes de todas maneras van a ser el viernes y de todas maneras van a ser el domingo y al final del día siento que el público cautivo del que hablaba Reyes que tiene el consejo mundial que es una buena base de fans también están deseosos de ver algo distinto y esto pudiera ser porque acuérdate que estamos hablando de una sola función no de que cada martes sea de puras mujeres estamos hablando de una sola ocasión yo creo que ese público que podría querer algo diferente si apostaría por esa función sobre todo si los boletos están a un precio accesible y todo eso yo creo que si se podría hacer y vale la pena que la empresa más antigua de México le apueste de esa forma al elenco femenil ahorita que lo tiene sólido que lo tiene bien vamos con la la dama presente aquí en este programa gracias sí yo creo que sobre todo deberían aprovechar el momento que están teniendo ahorita partiendo de la copa de la señora Irma González para aprovechar realmente estas oportunidades en donde ha hecho muchísima falta la difusión la proyección para la lucha femenil para el talento deportivo femenil que realmente ahorita lo comentaba con una de mis hermanas este por ejemplo en esta función que se va a dar de la copa Irma González porque porque no el haber puesto en la estelar no ese momento tan tan importante no tan emblemático este obviamente cada como ya lo comentaba el señor Alvarez esto es mercadotecnia y las cosas las están ya las tienen planeadas por algo ya saben el porqué de eso no sin embargo a nosotros por ejemplo yo en este caso como afición a mí me gustaría obviamente este como mujer también ver una lucha estelar femenil o sea es algo que no se ve en cualquier lado y este y es algo que estamos esperando realmente que el consejo el consejo realmente como ya lo dijeron tiene todo todo absolutamente para dar esa proyección para poder hacer ese momento único y especial o sea y sobre todo por los años que ya llevan este trabajando pues en proyectos importantes de lucha realmente tradicional entonces por qué no atreverse a darle la difusión y proyección necesaria y merecida a la lucha femenil también porque siempre han hecho como un escalón abajo a las mujeres y yo creo que ya es momento de que le apuesten todo a esa parte estelar de la lucha libre femenil es mi punto de vista esperando que se pueda lograr alguno de estos días y fíjate que el talento femenil perdón Miguel Manuel no sé si comparta la idea ya pasó por el tema de inclusión o de igualdad yo creo que las amazonas de consejo de lucha libre se han ganado en estos lugares a base de trabajo a base de buenas actuaciones o sea ya no ya no es el tema de que hay que apoyar a la mujer o el tema de igualdad o el tema de posicionamiento de la mujer no yo creo que se lo han ganado si ya es una realidad ya es una realidad hay veces que la calientan más que más que los hombres la verdad y fíjate que ahorita que hay mujeres ahorita que hay muchas mujeres este tema yo creo que podría avanzar hasta a crear una división femenil aparte incluso o sea podría llegar más lejos de lo que ahorita nos imaginamos tú lo puedes ver ahorita muy absurdo pero yo creo que en Japón ha funcionado esto ha habido empresas como Arshon la de Hyper Visual Fighting que era una empresa de puras mujeres que hacía funciones y giras con puras mujeres eso no se ha visto en México y pudiera llegar a darse porque no no lo sabremos no lo sabremos si no se prueba ¿no? ¿y quién lo puede probar? ¿quién lo puede probar? ¿quién lo puede probar sin riesgo? es que ya lo han intentado ya lo han intentado y no ha funcionado ahora ahorita estamos hablando mucho de las de las Amazonas que es un roster muy preparado que son grandes gladiadoras pero esto no es nuevo hace 40 años ya estaba la Pantera Sureña ya estaba Estela Molina ya estaba Doña Irma ya estaba Marta ya estaba Rosy ya estaba Suleima ya estaba Xochitl Hamada o sea camada de luchadoras buenas han existido hace muchísimos años han sido grandes luchadoras que ellas fueron las que verdaderamente se enfrentaron al regente de hierro que se enfrentaron al machismo máximo ellas son las que abrieron las puertas son muy buenas Lady Maravilla este Keira que abrió brecha es muy buena este Dalis es muy buena Marcela Scadi la magnífica como dije ahorita pero ellas no fueron las que abrieron las puertas ellas no fueron las que sufrieron lo que sufrieron Estela la Pantera Doña Irma Doña Irma Aguilar entonces no es un tema de preparación las luchadoras ahorita son muy buenas pero las de antes eran extraordinarias Gladiadoras y se enfrentaban al machismo al aficionado y al promotor ahorita el promotor contrata mujeres porque sabe que va a meter gente antes el promotor no las contrataba por una cuestión efectivamente de machismo o de que estaba prohibida la lucha femenil a las luchadoras les decían cosas vulgares y grotescas más allá de lo que se les dice ahorita entonces no es un tema de inclusión no es un tema de que sean muy buenas luchadoras ahorita que si lo son si son extraordinarias luchadoras pero aquí es una cuestión de mercadotecnia insisto de las 10 luchadoras que van presentadas ahorita para el torneo de Irma González ¿cuántas han tenido ya una carrera que destaque sobre las demás todas son buenas y algunas son buenas amigas pero de los nombres que manejé hace rato de las luchadoras de los 70s 80s no se igualan todavía hay luchadoras muy buenas pero hay otras muchísimas que todavía están a medias y son muy buenas pero el negocio de la lucha libre femenil aquí en México todavía no reditúa en Arsion efectivamente en Japón pero cuánta gente entraba a esos lugares no Reyes tú y yo estuvimos cuando se enfrentó Marcela contra Ayako Hamada mano a mano y en la semifinal fue Luna Mágica contra Cassandra luchadoras ¿cuánta gente entró? ¿100 personas? ¿120 personas? sí sí a ver dice Juan C. García buenas noches saludos medio metro si entrenado pero muy poco casi nada buenas noches amigo ¿crees que sean dos luchadores sorpresas? dice que es Keira Lady Frost o Darcilueta Darcilueta yo creo que están esperando a que le den el alta médica Darcilueta este que yo recuerde los únicos que le hicieron decente fueron los hermanos no como decente que les hable de abril como le fue a los hermanos Brennan no 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 aquí tenemos al hija de abismo que nos cuente cómo fue eso también tengo que ser Lady Pache y una joven como Keira Jesús Sánchez buenas noches dice la TJ muy buenas noches Reyes y a todos en esta mesa de opinión felices 50 Manuel mis mejores deseos Manuel feliz cumpleaños 50 años gracias gracias 50 años dice pero mi opinión es que llegara Keira reviviera la rivalidad con Jarrochita que en un mes lucharon en Estados Unidos Keira con Jarrochita de alguna manera lucha sí podrían hacerlo con extranjeras y con las que cuentan en Guadalajara si ya no hicieron en Guadalajara es porque lo van a hacer en la capital este que hicieron que hicieron una de mujeres el consejo con independientes sería más atractivo y te cuento con nada calma que Juan si no te lo sigues tranquilo eso no va a pasar nunca estamos hablando yo realicé dos funciones femeniles en la final su gloria y económicamente como bien comenta Alvores fue difícil en lo económico Manuel Molina para cerrar este tema tu opinión por favor pues yo creo que si pueden o sea insisto con una buena cartelera pongámoslo así como un cartel en sueño más cabellera contra cabellera este Lady digo esta Marcela contra Fabia Pache abajo puedes poner extranjeras contra mexicanas por un campeonato no pues chicas y normales contra Ceusis y mira mira Alvores hay mucho olivorio en la lucha libre entonces hasta los olivorios que nunca van a las funciones ahí van a estar hay mucho olivorio ¿o no? quieras que no el calor de ver a esas dos grandes rivales grandes luchadoras en la estelar por una cabellera difícilmente te vas a perder tú Reyes o uno de nosotros nos vamos a perder ver la transmisión ya sea por pago por evento o asistir a la arena ¿por qué? porque queremos ver esa función queremos ver esa rivalidad queremos ver esa lucha y quieras que no eso vende es negocio así que es cuestión de de sentarse o de de que las cabezas del Consejo Mundial piensen en si es posible es viable hacer una gran función magna en evento especial para las mujeres yo creo que sí se puede no importa como dices tú Reyes no importa la entrada lo que importa es el evento en sí ahora no siempre las primeras funciones van a dar un boom un llenazo hay que acordar hay que trabajar hay que picar piedra hay que promocionar hay que impulsar a los a las nuevas este luchadoras a los nuevos valores es cosa es poco a poco y yo creo que de hace años que casi no estaban programadas a hoy yo creo que están en un gran nivel las mujeres y son muchas así es dice Luis Jiménez dice no sería mala idea que volviera es una de las que no van a regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre por lo menos en un ratito saludos desde Monterrey para todos y también a las damas de hierro vamos a tomar un último tema ya para ir cerrando este programa me gustaría comenzar con Alvores se anuncia nuevamente el cierre de la arena Colocedo Monterrey pero también la Lucha Libre de Monterrey está guanizando prácticamente nos recordemos que en nuestras épocas Alvores que ya llovió había luchadores muy importantes yo creo que la última camada fue Héctor Garza Lati Lover este Ator ¿no? yo creo que ¿quién más? creo que fue la última camada ¿no Alvores? yo creo no había otro tema un poco mejor la arena Coliseo pero mira está bien igual igual ¿qué quieres? luchadores luchadores en Monterrey yo creo que todavía hay muy buenos pero promotores en Monterrey ya no hay como había antes y ahí es uno de los lugares una de las ciudades en donde más les gusta comprar cosas que no son lucha libre ahí por eso les encanta ver ahí a Niurka Regalito Mario Besares y todo lo que hemos visto porque al público le gusta entonces pues mientras lo sigan comprando obviamente una empresa seria de lucha libre no puede competir contra eso contra un fenómeno de la televisión entonces por muy bueno que sea Ator por muy bueno que sean luchadores de Monterrey si la televisión apoya a las estrellas que se suban al ring la gente va a comprar eso y ya no es negocio para verdaderos promotores de lucha libre y ya tampoco es reditable para un luchador entrenar pagar su gimnasio pagar sus equipos pagar sus botas pagar el derecho de piso para luchar si van a programar al medio metro contra Niurka y refería especial la Pantera Rosa refería especial Chavana exacto entonces pues la lucha libre en Monterrey está más muerta que tu carrera mi carrera periodística no está cabiendo Miguel Fonseca híjole podemos enumerar podemos hacer unas listas más podemos hacer un libro podemos hacer una biblia de todos los pecados de Monterrey en cuanto a lucha libre empezando por los chavas por los besares por los perros guarumos y quizás pueden decirlos de Monterrey estamos tratando de hacer las cosas bien actualmente pero todo eso así como tardó muchos años en establecerse la lucha libre en México pues es más fácil va a tardar pues fíjate que tantos años de ver todas esas cosas que Multimedios fue pieza fundamental para verlas pero también desde tiempos de Carlos Elizondo ya se veían algunas cosas raras la verdad es que el regio piensa muy distinto al chilango piensa muy distinto es como otro planeta Monterrey es otro mundo en México otro mundo que está dentro de México y la verdad ahorita por ejemplo que Multimedios ya sale en tele abierta aquí en México me ha tocado ver los programas de Chavana y todo este rollo y no les entiendo yo le he dicho a Roberto Figueroa que enfermo estás que enfermo estás de qué se ríen porque hay tanta gente en el set hay como 500 en el set parados que no están haciendo nada yo no entiendo realmente todo eso y los regios pues muy respetable cada quien su rollo pero yo creo que derivado de esta forma de ver el show el espectáculo es que la lucha libre de allá se fue volviendo así ahorita yo creo que si hay promotoras que han hecho pues lucha libre digamos normal por llamarle de alguna manera y está caos que ha sido muy constante bla bla pero la verdad te digo una cosa te digo una cosa el tema de que se despide la arena Coliseo de Monterrey ya es como Juanito y el lobo ya se despide la arena Coliseo de Monterrey y pasan los años y otra vez está es que ya la van a demoler y te lo cuentan dramático como cuando tiraron el toreo todo el mundo llora y hay este local de los grandes logros de no sé quién y y resulta que otra función y otra y otra y luego cierra seis meses y otra vez y de nuevo la van a tirar pero ya la salvamos por no sé o sea traen una telenovela donde el protagonista es la arena entonces yo no sé no sé qué tan real sea qué tanto no si realmente ha habido ahí una cruzada para salvar la arena o qué está pasando pero si en verdad va a desaparecer yo tengo muy bonitos recuerdos de esa arena de de muchas cosas de un local de mala muerte que está por ahí cerca y de un montón de cosas que que era legendario en triple A me gustaría que estuviera aquí el el papá de April para que que abundara más en el tema pero la arena era era un lugar legendario no te metas en broncas los puestos de de comida que estaban en en las calles de atrás también no era así bien padre llegar a ese lugar la verdad espero que que sea este sea falso que que va a desaparecer del local pero si 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 es real pues que 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 la gente apoye y que así está esa última función porque es una arena de las tradicionales en la república no es una arena una arena no muy grande pero si muy muy bonita y muy muy vintage muy retro no y la neta vale la pena como como local que si no lo conoce la gente que vaya y lo conozca antes de que se vaya el local si April te escuchamos pues si yo creo que siempre bueno yo soy de la idea que una algo un lugar una persona no se hace en leyendas y no llega a su fin no y realmente yo creo que siempre es importante cerrar ciclos y si es el momento de de la arena coliseo en Monterrey pues obviamente este como dice Miguel no esperemos que la gente asista que la gente apoye ese momento y se vuelva histórico realmente porque sabemos que a partir de eso va a venir algo más importante también que lo que si ya me igual la lucha ahí en Monterrey como que ya no este o sea la verdad se perdieron mucha se perdió mucho la tradición luchística el deporte allá se volvió más show a mí igual yo detesto el programa de ese tipo a que les digo que no me aburre la verdad este pero tiene que ver mucho con lo como acostumbraron a a pues a la afición a a los espectadores no a ver todo ese tipo de de espectáculos que al final de cuentas es lo que vende es lo que empezó a vender muchísimo y hoy en día que la gente ya quiere volver a ver lucha libre esto pues ya no es lo mismo obviamente pasa la pandemia pasa muchas cosas y ya no se pueden recuperar las cosas entonces si es importante no sé si ustedes llegaron a ver la película de Casper pero así me imagino este a todos queriendo rescatar este pues ese lugar no tan importante cuando realmente pues ya pues ya ya no tiene caso saben o sea siempre es bueno terminar para que haya algo nuevo algo diferente y algo mejor entonces espero que realmente sea el caso de de ese lugar más bien de Monterrey en general para el deporte de la lucha libre ojo porque hay lugares en Monterrey como la arena jaguar como la factores mutuos como la la sola imán terraza el manuela solamente tampoco pasa lo mismo que en coliseo es muy caro operar es caro es caro operar es caro operar tanto la sola imán como la coliseo o sea el tema de la coliseo y de la sola imán va por lo económico pero lo que te refiere la renta de local la renta de local los permisos que piden y las garantías carísimas que se pagan en la lucha libre libre es imposible casi imposible salir ganando en una función en Monterrey pero hay funciones hay funciones pequeñas donde siguen manteniendo viva pero siempre es importante no solo en Monterrey imagínense si tienen que pagar la garantía de medio metro no con eso ya vale pero volvemos al punto ese es el problema de casarse entre primos Manuel Molina te escuchamos pues mira los malos manejos son los que llevan al fracaso a una arena desafortunadamente la empresa que es la dueña la empresa multimedia que es la dueña de esa arena no ha sabido poner o atinarle a quien poner en frente de esa arena o de rentarle a alguien en específico o sea desafortunadamente esta es la consecuencia de una mala administración de un mal manejo desafortunadamente lo que han comentado todos la lucha libre en Monterrey pues dejó de ser lucha para convertirse en espectáculo y pues las consecuencias son estas desafortunadamente esperemos que no cierren la arena coliseo de allá porque pues la de aquí ya ven que la vendieron y pues ahora la tiene un particular afortunadamente la renta para eventos de lucha libre nuevamente si pero importante es eso no es un elefante blanco pero pasa por muchos temas Manuel si ya terminamos los temas Alvores algo que quieras agregar pues si no mucho que lástima que se cierre un local pero pues se cerró el toreo se cerró el cortijo sacaron a López Dóriga de Televisa Amaro se fue de Estrellas del Ring entonces pues no no pasa nada entonces los locales de ese tipo en muchos aspectos ya son obsoletos como los cines antes eran monumentales los lugares para ver unas películas dos mil tres mil personas ahorita ya las salas de cine son muy pequeñas igual la lucha libre en cualquier lugar ya la pueden presentar ya ya es muy fácil hacer lucha libre en locales pequeños es poco costeable hacerlo en lugares grandes pero pues no va a pasar nada ni va a mejorar ni va a empezar la lucha libre en Monterrey con el cierre de la arena coliseo lamentable pero no pasa absolutamente nada agregar gracias gracias por invitarme nuevamente digo me dijiste que íbamos a hablar de otra cosa pero bueno aquí estamos al pendiente siempre un gusto Miguel compartir contigo listo 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 sí abril o april april como te dijo Miguel mucho gusto también este Manuel un gusto bienvenido aquí a la mesa esta es la verdadera mesa y tú eres una persona conocedora felicidades y esperamos verte aquí más seguido y Reyes pues tú ya sabes lo que pienso de ti mañana güey te voy a estar esperando gracias gracias Miguel Fonseca pues gracias por la invitación y todo y fue muy grato espero que no se me apague el celular antes de terminar pero sí le vuelvo a recomendar a la gente de Monterrey si hacen una última función vayan porque es un local bonito tal vez un soleto pero bonito no 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 mira que no pongan sillas que no pongan butacas que pongan unos pinches asadores una carnita asada de ahí que se vaya como merece con un chingo de victorias carnita asada el pico de gallo o no Manuel o no Manuel y Chabán apostando la cabellera ándale a Chabán apostando la cabellera los teletubbies contra Figueroa que lo tapen gracias Miguel nos vemos un abrazo a todos que descansen apri quédate con nosotros que vamos a decir las carteleras de la semana a ver si nos apoyas con algunas vale sí claro sí te escuchamos perfectamente no mira nos dejó en visto dice con harto guacamole señores buenas no 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 se vayan que todavía nos quedamos vámonos con las carteleras con Mr. Reyes y Manuel Molina acuérdense que hoy era hoy era la mesa de las estrellas pero bueno se dio un buen debate ¿no Manuel? sí 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 así es de eso se trata tener los puntos de vista diferentes podemos coincidir o no pero al final somos libre de pensamiento y cada quien tiene su libre albedrío y puede opinar lo que más le parezca acerca de este mundo que es la lucha libre pues a ver nuestra invitada especial que comience a inaugurar las carteleras Manuel ¿cómo ves? ándale porque yo no veo échala yo sí tú 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 di la cartelera perfecto pues chicos vamos a estar con nuestros amigos estoy no alcanzo de leer quiénes son allá vi TV Minnesota si estoy bien febrero 19 domingo febrero 19 a las 6 de la tarde en la arena Nesa chicos un super cartel que trae invasión indie vamos a ver quién está en la lucha super estelar tenemos a Tejano Junior emperador azteca y Mictlan contra Zumbido Chris Stone no inventes Chris Stone Junior y Apolo Estrada Junior y tenemos para la semifinal hijo del alebrije Relámpago el hijo de Mr. Niebla Olmeca Mexica y Cuculcán va a estar buenísimo chicos no se lo pierdan está ahí está para que se el cerratario de la arena es este próximo domingo 6 de la tarde ahí pues en mi casa la arena es Minesota a ver aquí está la que sigue Manuel por favor a ver si alcanzas Manuel o la digo yo si alcanzas a ver a ver ponla yo vemos no esta yo la digo porque salió bien chiquita que hice porque que la fregamos ahora poliseo sábado 18 de febrero del 2023 7.30 de la tarde ahí en Perú 77 la lucha super estelar Guerrero Maya Junior pantalista del ring Junior y Star Black contra Hechicero Rey Bucanero y Mefisto lucha de marzo de lámpago el audaz y misterioso Junior se miden en un marzo de lámpago en otra lucha estigma Pegaso y sangre imperial contra hombre bala Junior Robin y fuego y en la segunda lucha eléctrico Neon y Leono contra ay así ya lo leo Cholococolipsis e Inquisidor y una lucha más de las pequeñas super estrellas este sábado 18 de febrero en punto de las 7.30 de la noche en la arena coliseo de Perú 77 Manuel ahí mero en el centro así es Manuel a ver Manuel a ver si ves esta Chinalbor sí cálmate ok arena coliseo de Ecatepec este viernes 17 de febrero en punto de las 7.30 pm se presenta un homenaje a 23 años de trayectoria de yo líder le mandamos un saludo a Juan desde este espacio exacto un homenaje para el último perro del mal y bueno dice lucha super estelar choque de las facciones más exitosas del momento la puertiza extrema Pick Destroyer Pick Destructor y Pick Paul contra Fresero Junior Demon Infernal y Atomic Star lucha semifinal Obed Junior Lunatic Stream y Superboy con Superboy Junior contra Flystar Sobredosis y Chicanito lee las que sigue porque ya no la veo en lucha en relevos mixtos fantasma en el ópera primero y segundo Chitari de Mesia contra Juan Diego el Indio el Divino Reino Oscuro y Especie Maldigna mientras tres luchas más serán parte de este cartel donde la primera fila están 300 varos fila 250 fila 3 200 varos el VIP 400 por cuatro personas por mesa este próximo viernes viernes 17 de febrero en punto de las 7.30 de la noche en el Coliseo Ecatepec muy cerca a unos 10 15 minutos del Metro Musquis para la gente que quiera asistir perfecto a ver a ver te toca va que va oh se ve buenísimo arena México viernes 17 de febrero a las 8 y media de la noche el Consejo Mundial nos trae un super cartel en donde va a estar místico a ver no soberano junior templario volador junior oráculo el último guerrero gran guerrero no se me hagan bolas este viernes es el gran final del torneo increíble de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre donde místico y averno que quedaron finalistas la semana pasada se enfrentan a soberano junior y templario es la final con quien vas abril quien te gusta para que gane híjole la verdad pues yo creo que estoy del lado de soberano junior sí Manuel místico místico y averno místico y averno yo también voy por místico y averno ¿por qué? porque yo creo que está más candente la rivalidad de soberano y templario y que pueden explotar en el cuadrilátero entonces ahí ahí seguimos con las luchas en mi final abril a ver bájamela tantita por fin donde estamos ah perfecto relojos atómicos 4x4 vas a decir que ah ya lo vi ya lo vi ah no ah sí ya volador junior oráculo el último guerrero y gran guerrero contra Rocky Romero Ángel de Oro Bárbaro Cabernario y Titán va a estar buenísima esa amigo no inventes pero la que sigue de mujeres sí con el regreso de esta gran luchadora también como lo es Exius contra Marcela en un match relámpago de Amazonas ya no veo bien la lucha tercera lucha de rudos contra rudos virus cancerber y luciferno los cancerberos contra pólvora y el coyote mientras que la segunda lucha en el lago australiano sangre imperial valiente junior y diamond contra el primero junior y quesido y disturbio mientras que la primera lucha de microestrellas los microgemelos diablo van contra chamuel y ya tomó y sabes que onda Manuel ya sabes que onda que ya no se ya no se llama volador y ahora no es es ramoncito ramoncito romero así ya le pusieron así el amigo Landry este ya le puso así dice mis areias cuando me invito a una mesa así cuando gustes mándame un inbox ahí en mi face y con todos aquí todos caben en las mesas el chiste hasta 8 pueden estar te hacemos la invitación en april para que estés con nosotros si gustas participar en estas mesas de zonas que es el programa zona de debate y tenemos la mesa de las frías de ring por si gusta participar y que aprendas con los de adeveras que aprendas con los que sabes con los que saben de lucha libre no Manuel claro así es no andes perdido en cualquier programa mucho aquí vas a aprender de lucha libre aquí vas a aprender de todo lo que vemos semana con semana porque aquí aquí si vamos a las funciones Manuel dile claro vamos a las funciones asistimos cubrimos tratamos de ser lo más profesional posible por cierto ayer la puerquiza se presentó en Acapulco y la rompió no 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 qué maravilla qué maravilla de fenómeno de esos cuatro luchadores que en la vida fíjate que cuando los vi me acordé inmediatamente de Obed por su volumen bien pudo haber sido uno de los puercos bien pudiera haber sido muy buena lucha la que dieron desafortunadamente el ring andaba como que fallando un poco en cuestión de la de la base pero muy buena lucha el día de ayer mañana les tendremos todos los videos y las fotos en la página y en el canal de Estrellas del Ring me mandó este Gladys Carteleras pero que traje se ven bien chiquitas entonces íbamos a tener un problema con ellas pero ahorita tratamos de de ver qué podemos hacer Manuel déjame me echó esta yo rápidamente en Texcoco por teléfono se ven más chiquitas domingo 19 de febrero 4.45 de la noche en Texcoco en la parte en el parque de la tercera edad con promociones Dubandi en la lucha estelar un día después del mañana Sansón Forastero y el hijo de más carayos 2000 contra Fresero Junior y el uno infernal y a también que estar los negociantes lucha semifinal en homenaje a Black Warrior Gronda Triple X Las Shotas Diva Salag y Jesse Ventura contra el hijo de dos caras Dating Boy y Mucho Cota Junior mientras que tres luchas más serán complementos no cuatro luchas más serán complementos de esta función este próximo domingo 19 de febrero 4.45 y en Texcoco no creo que nos veamos pero pero bueno ahí estamos ¿Quién sigue? Yo ¿Tú sigues? Va, déjalo algo grande para que lo veas bien Ah, esa va a estar buena A ver, échale Sí, guaguas yo quería ir a esa Ah, pero vives hasta donde da vuelta el aire Hasta los cuatro vientos dicen por ahí Chicos, pues bueno Arena López Mateos Tlanepantla Centro Viernes 17 de febrero Guerra de Campeonatos A-U-L-L Va a estar buenísima de verdad no se lo pueden perder el campeonato peso completo pues bueno lo van a disputar Pistolero Negro Forastero y Rey Espectro Junior ¿Quién es el favorito? A ver como todos van a ser de campeonato vamos a decir nuestros favoritos en cada lucha ¿Te parece? Para mí Forastero ¿Quién es el Forastero? Rey Espectro Rey Espectro yo también voy por Forastero Sí, Forastero Sí, sí Ok, perfecto Ok Campeonato de parejas Los hermanos Trauma Dragón ya no leo ahí ¿Qué dice? ¿Dragón gane? Dragón Bane y Alpha Wolf y Alpha Wolf contra Diva Salvaje y Jessie Ventura Híjole Ahora tiene los Traumas yo creo Híjole no, es que yo soy cien por ciento yo le voy a la Diva Salvaje y a Jessie Ventura No, yo le voy a los golpeadores ¿Te quedas enamorado de los golpeadores? No, pues ya los conozco desde hace tiempo Sí, sí Ok Ven Y va a haber una buena rivalidad ahí, me gusta ese Campeonato de peso Super Walter A ver Emperador Azteca Relámpago contra Ok Emperador Azteca contra Relámpago e Imposible ¿Qué tiene el Emperador? Sí Emperador Azteca Sí Definitivamente Esperemos que sí Ok Esta es la que yo estoy esperando Campeonato de Tercias Hijo del Olímpico Rey Pegasus Máscara Mágica Junior Obed Junior Venganza Lunatic Extreme Contra el Trío de la Pandemia Yo creo que la Pandemia va a dar el campanazo Manuel Híjole Pues yo sigo siendo fiel a al este hijo del Olímpico Sí ¿Cómo ves Manuel? ¿Tú quién? Sí El padrino va a estar feliz Sí, sí, sí Bueno, siguiente A ver, súbamela tantito no seas malito porfis Ok, ahí está Campeonato femenil lucha pentagonal Pues aquí vamos a tener a la tan amada y que veo que mucha gente está escribiendo aquí por ella que es Keira contra Baronesa contra Mari Caporal Starfire y Ludark Híjole Es que yo me voy entre Keira y Ludark Keira yo voy Keira Pues la verdad le voy a apostar esta vez a Keira igual Sí definitivamente Vamos con el que sigue rapidito dice por aquí campeonato peso medio está vacante y pues bueno está en juego Sádico Terry 2000 y Cerebro Negro Vacante yo creo que Sádico Sí, Sádico Sí Ok Yo voy con Cerebro Negro para llevarles la contra Ok Ahí está bien Y pues bueno ya tenemos por acá una que dice campeonato peso ligero impulso que es ya campeón por ahí está Sol y Chicanito yo voy con Sol Sol Sí, Sol también Sí Yo voy con Impulso Impulso Yo voy con Sol Me gusta mucho su estilo Este día viernes mañana viernes precisamente ocho de la noche la verdad de López Mateos guerra de campeonatos maratón de lucha libre Manuel Sí, sí, sí y qué complicado oye y qué complicado es hacer una función de puro campeonato porque luego la gente es muy cruel con las luchas de campeonato porque quieren ver cosas espectaculares quieren ver movimientos y cuando los luchadores se ponen a llavear empiezan los abucheos empiezan los triplidos es bien complicado y qué bueno que hagan un evento así y ojalá que todo salga bien y que la gente salga que disfrute del evento Así es, así es Vámonos con la siguiente cartelera este próximo sábado tú nos acabas de ver Manuel el fin de semana y llegan al gimnasio Juan de la Barrera Newt Exotic donde va a estar medio metro donde en la lucha estelar Psycho Clown Abismo Negro Junior el pagano y Abismo Negro Junior que te manda saludos este abril Psycho Clown y Plagano contra Abismo Negro Junior y Chesman saludos lucha sexiestelar mixta sexiestar misericordia y niña burguesa contra la guía de la parca negra y carta brava en lucha especial de escándalo los negociantes contra la puertiza extrema en lucha de minis o pegocito en la parquita como en minis Psycho Clown y la parquita negra y en la lucha inicial de gala Maxi Uro contra alas de oro y alas de plata y en la lucha de regalo último soldado y último soldado Junior contra Brazo Platino Junior y Cauris primera fila ahí vamos a estar sí, por supuesto ya estuvimos hace ratito locos por la lucha con Máximo Mugavilla y nos hicieron extensa la invitación para que estemos presentes este próximo sábado en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera ahí presente perfecto no, y pues mucha mucha suerte a ellos que están abriendo una nueva fuente de trabajo para todos claro que sí a ver Manuel a ver si acá se sabe de esta deportivo ¿qué dice? Los Galeana deportivo Los Galeana ahí por donde fuiste aquella vez ¿verdad? ajá, sí, exactamente ok, a las 8.30 inicio dice el viernes 17 de febrero gym central se presentan psicosis espérame no le muevas es que ok, psicosis abismo negro junior látigo y argenis contra la puerquiza extrema pic destructor pic decapitador pic pole y pic destroyer oye mucho trabajo tienen los los puercos sí, sí, sí lucha semifinal los villanos villano quinto junior rocambole junior y doctor caronte junior contra los brazos brazos cibernéticos brazos celestial e hijo de mister niebla en la siguiente lucha cuatro aces y sexy star contra diesel junior y reina dorada en la que sigue dos luchas más porque no las leo reyes a ver lea las tortugas negras mientras que en la primer lucha rey de eclipse jabalí junior y giro el gallo contra rey quetzal y oro blanco entonces este próximo viernes también viernes ahí en el en el deportivo los galeanos en el gym central este viernes hoy están luchando diario sí, sí, sí esos puercos andan con todo andan con Tokio puercos marranos andan con todo matri por favor a ver esta cartelera claro ok, a ver si quieres primero leo la fecha sale este domingo 19 de febrero a las 5 pm en la arena arena cm ¿dónde estoy? me les subes tantito porfis lucha super estelar cuadrangular de facciones vamos a ver ¿quién está por aquí? doctor explosivo inframundo contra cerebro negro cerebro negro junior contra oficial 911 oficial de fierro y contra caballero negro y multifacético en la lucha semifinal torneo promesa 2023 semifinal uno tunder strom contra pantera uno o van en equipo ¿verdad? ajá yo creo que de ahí va a salir un primero yo creo que son dos semifinales y de ahí va a salir una final ok perfecto pues acá en la semifinal dos tenemos estrella del ring crimen águila guerrera junior y águila guerrera dos vamos con estrella del ring Manuel con todo estrella del ring para que se lleve este torneo de la promesa 2021 pues más le vale más le vale hay que apoyar a la casa revancha en super libre por el honor guerrero nocturno princesa nocturna contra uzumaki dios san nix ese va a estar bueno segunda lucha princesa del sol paimon especie maligna contra black terror junior alas de fuego y dancar y en la lucha inicial para aperturar esta función espacial contra mercurio negro vamos a ver rápidamente dice aquí primera fila ciento cincuenta y general ciento treinta mesa vip novecientos cuatro personas con bebida de cortesía botana ilimitada y mesero privado ándale pues ahí está en lucha libre este próximo domingo en punto de las cinco de la tarde es una chulada siempre ver a los oficiales Manuel son un espectáculo aparte la ley la ley es la ley es de esos clásicos ¿no? deja pues yo creo que ya dijimos la de la nena mesa ya deja voy deja buscando Manuel échale tus comerciales a no Manuel ¿qué pasó? ¿ya está disponible la ballena en magis o en cine latino sí o no? en cine latino todavía no he visto pero ahorita la checo ahorita la checo pero ya saben consigan estas plataformas por medio de mi amigo Goku el teléfono ahí lo tienes a la mano Reyes no no lo tengo a la mano ah bueno les ponemos después en los comentarios el teléfono de Goku pueden hablar y preguntar acerca de las plataformas magis tv y latino tv son plataformas de streaming directo donde pueden gozar de la televisión de series de programas infantiles de películas la verdad es una chulada si no tienes nada que ver en televisión porque no quieres aquí tenemos de todo ¿o no Reyes? así es Ancina es que dicen que faltan las carteleras de Monterrey pero nada más tengo esta o sea la voy a poner pero así a la mano nada más tengo esta de una mezquita de 26 que las que me mandó Gladys son del 26 o sea la semana que entra ajá todavía falta o sea no como que no le veo no le veo sentido ponerlas Manuel Exacto Exacto aparte están chiquitas como dices Sí, sí, sí A ver Manuel platícanos un poquito de lo que va a haber el domingo allí en el Carnova Ok en el Carnova en la lucha estrella va a disputarse el campeonato el Capitán Átomo se enfrenta a a sus compañeros es una lucha duelos de colosos por el campeonato completo Capitán Átomo se enfrenta que es el campeón se enfrenta a Cromo contra Enigma y contra Pez Tiburón ahora sí que es todos contra el Capitán Átomo que es el campeón ojalá que todo salga bien y que haya una excelente lucha la verdad las forras se ponen de a peso Reyes ahí en el Carnova se calienta el ambiente es un lugar pequeño pero se disfruta la lucha libre muy bien en el evento especial Aspirantito Impala e Istrión que son luchadores digamos que consagrados de aquí del puerto de Acapulco contra el Destroyer Sólido y el Ángel Negro en el evento especial de Tres Esquinas Rey Amfibio contra Icarus contra el Monstruo Negro y en la lucha inicial de parejas Reto y Falcon Nueva Generación que por cierto es campeón de peso Welter se enfrentan a Beatrix y Crazy Tengu ahí en la Noria cerca de la costera a unos pasos de la costera Miguel Alemán aquí en el bello puerto de Acapulco en las siete esquinas ahí pueden encontrar el Carnova y disfrutar un buen evento de lucha libre los domingos en punto de las 6.30 inicia a las 7 de la noche ok pues ya nos vamos con la última cartelera ya para irnos despidiendo porque ya ya es tarde y ahora salen las brojas y los niños ya sale la llorona si la llorona mano de domingo 19 de febrero en el mesquital allí en la avenida profesor Mosáis Sáenz 201 en Corona en la podaca Nuevo León y ñor 5.30 convivencia 4.30 en lucha libre del norte donde va a estar Máscara Sagrada Junior y Super Ratón ya hablamos hace ratito ¿no Manuel? de que Máscara Sagrada va a ir va a ir el hijo de Máscara Sagrada o sea Máscara Sagrada el original el original ¿para qué nos metemos en problemas? es el hijo de Máscara Sagrada para que no haya para que sepan quién va ¿no? exacto este el tribunal femenil Ayaku Hamada hija de Caronte y Lady Puma muy buena lucha esa me late si me late me late mano a mano recalca el divino contra el video extreme mientras que en otra lucha Rino XL y Mini Difunto contra Radar y Nocivo dos luchas más van a ser parte de este cartel preventas al WhatsApp 81-19-60-78-11 allí en la arena en el mesquital este próximo domingo ahí en Monterrey va a estar bueno genial es que los comentarios nos ponían que de Illuminati pero no no nos pasaron funciones de esa pero bueno ya lo estaremos pasando en nuestras redes sociales por supuesto en el Facebook de Estrellas de Rino le vamos a poner las carteleras y por supuesto las mejores reseñas Manuel nos despidiendo pues nos vemos hoy fue un programa especial por la hora porque el señor Reyes estaba ocupado y el día de ayer tuve yo un evento de lucha libre por eso lo cambiamos al día de hoy pero bueno oficialmente va a ser ya los jueves Reyes este sí yo creo que oficialmente va a ser los jueves ya esperemos que estemos con el equipo completo y si la señora Dama de Hierro quiere estar con nosotros le hacemos la invitación lunes 9 de la noche jueves 10 de la noche la mesa de las Estrellas de Rino así perfecto pues estamos en contacto lunes y jueves ya saben vayan a las funciones asistan apoyan a su luchador favorito y sobre todo diviértanse porque hay que divertirse hay que ser felices y griten todo lo que tengan que gritar la lucha libre sirve para válvula de escape nos vemos muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por la invitación que descansen cuídense mucho y estamos aquí pendientes primeramente Dios para poder trabajar juntos gracias nuevamente les mando un besote bien grande aquí sí vas a aprender aquí sí conocedores vas a conocer a la próxima semana a saber oye pero este no es trabajo no no es trabajo aquí disfrutamos lo que hacemos sí lo sé muchísimas gracias un programa relajado y nosotros disfrutamos y nos divertimos que es la base de la lucha libre y venirse a divertir buenas noches a todos a la gente que nos ve en vivo a través del canal YouTube 3 de Ring por supuesto a la gente que nos va a ver en repetición muchas gracias buenas noches vámonos aquí espantan vámonos porque aquí espantan adiós no es y no es no es no es